Yo no te puedo decir si es una secta, lo que te puedo decir es que sí, si a lo mejor había manejos parecidos a eso, lo que sí nos generaba era una prisión psicológica, el sentirnos que él estaba ahí, o sea, que esa persona estaba todo el tiempo por más que no estuviese al lado nuestro, ¿no entiendes? Muy difícil. Oye, Diana, qué gran mensaje también de la serie, ayudar a mucha gente que vivió lo que ustedes vivieron y el hecho de que cada capítulo tengan ese apoyo para que hoy en día ya que no está normalizado eso, pues muchas jovencitas pueden denunciar. Es una gran iniciativa. Justamente de eso se trata la serie y es lo que a nosotras nos va a servir porque nosotros ya pasamos la historia, ¿no? Pero creo que el mensaje es que no vuelva a pasar, ¿no? Y ayudar justamente va a haber muchas organizaciones que van a estar ayudando para que esto no siga pasando, ¿no? La experiencia y vivencia al lado de Sergio, ¿qué fue lo más difícil que el poco vivió? Lo dije hace ratito, la última etapa fue muy fuerte, chicos, y nos marcó muchísimo, muchísimo. Quiero que vean la serie porque ahí está muy bien explicado, de verdad, lo que pasamos, el proceso, cada etapa, mi acercamiento, o sea, todo. ¿Qué piensas de que él se encuentre en libertad? Es muy triste, es muy triste de parte de la justicia, ¿no? O sea, ahora en este momento yo estoy por la serie aquí, pero es un tema que va a ser siempre doloroso porque en el momento que nosotras quisimos denunciar no se nos escuchó, ¿no? Y entonces es muy triste que el día de hoy esa persona esté como si nada. ¿La vida a ti pudiste rehacer tu vida? Sí, totalmente, no, sí, sí la pude rehacer, no es fácil, como le estaba diciendo, es un proceso, es un trabajo que hay que hacerlo, pero sí se puede, y eso es un mensaje también de la serie, que sí se puede, como ustedes vieron, Gloria salió adelante, todas salimos adelante, y de eso se trata, ese es el mensaje. Oye, Diana, ¿qué sentiste de volver a revivir momentos que quizá habías olvidado, bloqueado de tu mente, y que al final en la serie, pues volvieron a estar presentes de esas vivencias tan difíciles? Es muy fuerte, es muy fuerte, chicos, es muy fuerte, imagínense, o sea, uno trata durante años de salir adelante y no pensar sobre eso, porque es parte de poder sobrevivir, pero cuando uno vuelve es como revivir cada momento, entonces sí es muy fuerte. La situación de Ana Dalai.